¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 Elena Parece que vamos a tener que enojarnos Me gustaría encontrar un cuarto hidrado de agua caliente No, 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 no No, no, no Elena, ve por arriba No, 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 no Sigue girando, funciona Elena Elena, ¿estás bien? Estoy bien, pero ahora estoy a este lado Intentaré cubrirte cuando pueda Tú sigue adelante No, no, no No, no Vale, Leon, venga Leon, no puedo pasar ¿Puedes abrirla por tu lado? Espera, voy a ver ¿Puedes pasar ya? Sí, sin problema ¿Puedes pasar? ¡Gracias! No voy a pasar por ahí ni de broma Tal vez haya un modo de referencia Aquí todo funciona con manivelas Si encontramos al que la hace girar, adiós a las lanzas ¿Sabes qué? Aquí no hay manivela, voy a ver si la encuentro ¿Encontrada? Nadie te asegura que vaya a estar ahí ¡Cierto! ¿Pero qué podemos hacer?